Sí, bueno, muchos acuerdos para garantizar el abastecimiento de los bienes de capital, de los servicios, de los alimentos para nuestro pueblo. Estamos rompiendo amarras con proveedores ladrones del mundo, con empresarios ladrones de Venezuela y del mundo. No nos van a chantajear, estamos rompiendo amarras con toditos y estamos creando nuevos proveedores en los países aliados estratégicos. Que el pueblo venezolano lo sepa, estamos rompiendo amarras, así como acabamos con el cadivi y con todo el cadivismo, vamos a acabar con empresarios ladrones que estaban robando desde Venezuela, desde afuera. Así que estamos estableciendo alianzas con Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, directa alianza, directa, con el proveedor del bien de capital que necesita el país, para que el país produzca y crezca económicamente, permanentemente. El año 2014 va a ser un año de mucho trabajo, de mucha prosperidad y de mucho avance. Eso sí, años de cambios económicos necesarios. ¿Para qué son los cambios económicos? Para beneficiar al pueblo, para proteger al pueblo, para seguir profundizando el modelo social inclusivo, el modelo social protector del pueblo, el socialismo. Para eso son los cambios económicos, lograr nuevos equilibrios, romper con la corruptela y la basura de la burguesía parasitaria y construir nuevos lazos, eso es lo que estamos haciendo.